No estaba muerto, andaba de parranda Con toda la banda, por eso no grababa Pero aquí sigo otra vez en la rapiada Escucho voces en mi mente Un poco de mente estoy, pero sigo aquí de frente No me detengo, no tengo miedo a la muerte Lo malo me hace más fuerte, el desmadre Apenas que está empezando, Diosito Perdóname por tantos pecados Quise cambiar, pero no se pudo No sé qué será de mí, en mi futuro Pase lo que pase, nunca me voy a dejar caer Si volviera a nacer, escogería esta misma vida Dinero, mujeres, quiero falta en la bebida Les pido perdón a mis jefitos Por ser así, bien locotón No me encuentras donde vivo Pa' que veas el ambiente mamalón Vivo la vida sin medida Que andame a mi calle, pa'l cantón Pa' darte una escogida Tengo dinero por grabar Lo hago por gusto Y pa' poderme escuchar Como un cogido me despido Sigo aquí, vi filas, grabando este sonido Y que se vayan a la verga Mis brutos enemigos Sigo de pie Sacando más rimas, carnal Y me vale verga si te caigo mal Yo hago esto porque soy real No soy como tú, que eres pura falsedad Sigo de pie Sacando más rimas, carnal Y me vale verga si te caigo mal Yo hago esto porque soy real No soy como tú, que eres pura falsedad